¿Cómo era tu relación con Mole? A toda madre, a toda madre. Salíamos y nos íbamos de rol juntos, nos íbamos a teibolear o lo que sea. Empiezan a ser los personajes, están los monstruos que empiezan a ser un madrazo y cambia esa percepción del público de que eran los que venían detrás de Iván y ahora ya tienen una identidad propia. Y luego empezamos a meter al tío Gamborín y al gato GT, y todavía peor tantito, porque el tío ha sido una persona fraudulenta y que le gustan los muchachos tiernitos, obvio, de 18 para arriba. Claro. Tiene sus preferencias. Ahí estábamos incluyendo, estábamos siendo inclusivos de alguna forma, tal vez sin querer o por accidente, pero estábamos visualizando el futuro. Porque ya el tío incluía a la comunidad LGTB, OWC, XH, EGC y todos. Bueno, ya no me acuerdo en qué letra van, pero de un saludo a todos. O sea, Josécito también. Josécito y el huerco, esa viene por madreada, por los gruperos. Ya ves que tienen, no, no, no. Recuerda, es que si me preguntas los nombres de mis compañeros, me olvidé de algo. Pero tenían uno que era Pepito, que contaba chistes. Sí. Y estaba el morro. ¿Te acuerdas? De las canciones. De las canciones. Pues decimos, no, era bien novia, de la madre. O sea, no era Pepito, era Josécito. Y en vez del morro era el huerco. Josécito y el huerco. Pero empezamos a hacer historias de los niños que tienen su papá, Don Joséso, que era el desmadre que andaba en la Caribe con el tío y con Eliazar, su camarada, su compa. Y empezamos a meter historias. Nos pirateamos de Saturday Night Live, Tunes, el gato que manejaba. Bueno, decíamos Dulces, el gato que maneja y choca. Siempre terminaba. Y empezábamos a hacer historias. O sea, estábamos haciendo una especie de stand up ahí. Improvisado totalmente. Todo improvisado. ¿Cómo era tu relación con Mole? A toda madre. A toda madre. Salíamos y nos íbamos de rol juntos. Nos íbamos a teibolear o lo que sea. Y de ahí sacábamos más ideas. Que sí, o sea, si había una amistad. Sí, sí, se puso muy chingón. Porque ya aparte de las fiestas, de las bodas y todo, pues ahí estábamos todos juntos. Pues sí fue cuando empezamos a llegar muy, muy chido. Entonces no solamente era la parte laboral, sino también personal que agarraban el pedo. Se iban a sus fiestas. Se convierten ya en un equipo. Sí. ¿Qué otros personajes sacaron ahí? Los locutores juveniles. También esa fue madreada. Ese se me ocurrió a mí. Porque iba en un taxi y iba escuchando el taxista, no sé, de Exa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y hoy vamos a escuchar algo de Belinda. Saludos a mi compadre Merla. Pero yo creo que ese viene desde FM2, güey. Desde antes. Porque Julio les podíamos volar la voz y así hablaba el Hanson y todos, ¿no? Sí, todos. Todos, todos. Y luego ya, hey, estás en Exa y no sé qué. Otra rama, hablaban todos como Adrián Peña, güey. Ándale, sí. Y todos hablaban así. O los gruperos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Chiquito mamá. Chiquito mamá. Sí, sí, sí. Y este. Ay, y estás Exa. Estás en Exa y la frega. Y yo me empecé a viajar. Iba en el taxi y así como empezando otra cosa. Y luego de repente, sí, vamos a continuar ahora. Y estás en Planeta 10, 4, 5. ¿A qué hora le cambió? No mames, ¿a qué hora le cambió? Y luego ya me puse a monitorear las estaciones. Y todos hablaban igual, güey. Y le comenté a la mole y le dije, pero ¿cómo lo hacemos, güey? ¿Cómo lo justificamos? Bueno, que fuimos a un viaje, güey, y agarramos un virus, güey, allá. Fíjate, veíamos las pandemias, güey. O sea, todo, todo. Adelantados. Adelantados. Y yo empezaba con un. Yo era Artur Rock y él era Iván Rap. Nombres bien malos de amar. Y empezaba con un ¿qué tal? Pero lo alargaba muy. ¿Qué tal? Así. Y a la raza le gustaba, mándame un ¿qué tal, Artur Rock? Y bam, bam a tu corazón con D99, la mejor estación. Teníamos eslogan, güey. O sea, y a la gente le empezó a gustar. Muy, muy, muy cabrón. Teníamos personaje prácticamente para cada día de la semana.